Aburrido 268, un aburrido que se graba a las 10 y 22 tarde, 20 minutos tarde de el lunes, 11 de marzo. Tuve que hacer el cambio ese de vez 3, 11 y hace que 3 de noviembre, no, 11 de marzo del 2024. Un lunes que viene cargado de noticias porque la semana pasada tuvimos algunos discursos de Milley, pero tuvimos también a Joe Biden dando el State of the Nation. El Estado de la Nación y eso por supuesto tiene mucho. Estamos transmitiendo en vivo para Twitch, con lo cual puede que haya algunos comentarios que mencione. En este aburrido también estoy transmitiendo para la gente de Instagram Live que se meten aquí para darse cuenta de que no están viendo todas las cositas que están pasando aquí porque aquí hay una pantalla que tiene una cantidad de cosas y aquí hay otra pantalla que van a salir. Pero vamos con ustedes primero que nada a decirles lo importante y lo importante entre otras cosas, por supuesto, lo importante es que este jueves hay stand-up y viene, mirad, Reinaldo Guevara, Gordy Palmero y Carlos Medina en PISPA. El 15 estoy en el Teatro Luisela Díaz. Averigüen por ahí porque eso es para un colegio en particular, para el Cumbre 2. Luego estoy en San Antonio el 20 de marzo, 21 de marzo en Maracay. Y luego viene la gira de 23 de abril Madrid, Barcelona el 24, Bilbao el 25, Valencia el 26, Alemania en Berlín el 27, 28. Me encantan los venezolanos en Alemania porque es una gente que dijo, sabes que si me voy a ir, me voy para, o sea, si me voy de negro me voy para blanco, si me voy de blanco me voy para negro, si me voy de, o sea, escogieron los extremos, en los extremos, o sea, si me voy de expresionismo me voy a ir a arte abstracto geométrico. Y bueno, está también el 29 de abril en París, el 3 de mayo en Murcia, sábado 4 de mayo en Alicante. Eso es lo que les tengo que decir con respecto a la gira. Vamos ya directamente con la primera noticia de la semana. Y obviamente, como venimos el Día de la Mujer, quería resaltar este que me la mandaron varios. Me mandaron varios esta compañía de cerveza canadiense que se llama Molson, que todos han tomado como ejemplo de decirle a Bot Light cómo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Para los que no viven en el planeta internautico, Bot Light hizo una cuña donde le regaló a una trans, a un activista trans, una lata de cerveza. Esa lata de cerveza la hemos discutido en el Que Se Vayan Todos, que hicimos con Anaís Duarte, la chica polar, o la chica polar que quiere ser chica polar. Y hablamos de esa campaña en la cual se han perdido más de un millardo de dólares porque la gente salió molesta a que le hubieran regalado una lata a esta mujer. Ojo, no fue una campaña grande, fue una lata que le regalaron a una influencia y se metieron en lo que llamaríamos, bueno, no hay otra forma de escribirlo, el pedo de la chalala. La gente salió disparándole a las latas, etc. ¿Y esto qué produjo? Produjo que se perdiera una cantidad de dinero y que mucha gente repensara cómo iban a celebrar el Día de la Mujer o cómo iban a celebrar el Día de los Derechos Talos, los otros. Y lo que hizo Molson fue muy astuto, sacó una cuña en la cual, al parecer por un mes, van a cambiar su logo a la parte de arriba del número de la camisa o el jersey que utiliza la jugadora de hockey, las jugadoras de hockey en Canadá, que tienen una liga bastante exitosa, para que se puedan leer sus nombres, que generalmente son tapados por su cabello. ¿De qué me habla esto? De astucia, de hay alguien que está escuchando, hay alguien que está viendo, mira, pero estas panas están, nadie se da cuenta que el cabello tapa sus nombres y a veces es difícil de leer. Alguien en mercadeo habrá escuchado a un locutor decir, oye, qué broma que no podemos leer el nombre de estas panas en el jersey, porque es que lo tienen tapado por el cabello. Y apostaron a, bueno, vamos a hacer una campaña donde pasamos nuestro nombre a segundo plano y el nombre de ellas a primer plano, porque por más que seamos patrocinantes, esto es una manera de no meternos en peo con nadie. Porque honestamente, felicitar para el Día de la Mujer, como ustedes lo pueden ver en ese que se vayan todos, los que hicimos con Paula Díaz e Ingrid Serrano de Las mujeres no quieren un día. Es facilísimo meter la pata, es facilísimo meter la pata. Y el hombre todavía no habla el idioma de la mujer. Ahorita estaba viendo precisamente una entrevista a una actriz que decía que los hombres, las mujeres aprendemos a hablar el lenguaje de los hombres, inclusive aprendemos a soñar en el lenguaje de los hombres. Los hombres no saben hablar el lenguaje de las mujeres. Pues es una forma de colocarlo. Y no es cualquier actriz la que plantea una cuestión de ese tipo. Es una actriz ya con una cantidad de años entrado en el mundo de la actuación y en el mundo de hacer papeles femeninos. Entonces yo lo dejo allí, se los coloco allí de manera a reflexión. Lo que quería acentuar era que esta gente supo encontrar una manera de apoyar a la Liga de Hockey Profesional de Mujeres y de hablar de reconocimiento sin meterse en peos. Y aquí yo quiero hablar de los Oscars también. ¿Por qué no? Y es que algunas personas han criticado los Oscars de anoche porque, bueno, como que son menos relevantes. Y hubo sus dos statements políticos. Uno de parte de los que hicieron el documental de Mariupol diciendo ojalá yo nunca hubiera hecho este documental y otros en una película que habla del holocausto diciendo que como judíos pues no se sentían identificados con lo que estaba pasando en Israel y Gaza y hablaron de las víctimas del 7 de octubre y también de las víctimas de Gaza. Me pareció un poquito más equilibrado el hecho de mencionar esas dos cosas al final. Si al fin y al cabo, casualties son casualties. Muertos son muertos. Muertos civiles son civiles. Pero más allá de eso, fue un Oscar normal. ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué qué va a hablar esta gente? O sea, ¿por qué esperamos que los Oscars y que una gente que interpreta a otras, que su trabajo es aprenderse lo que dicen otros, sí meterse en la piel y todo eso, pero no son los otros. No te está hablando Oppenheimer. Te está hablando un tipo bueno que se tuvo que meter en la piel de Oppenheimer. Pero esperamos que el tipo que hizo Oppenheimer dé un mensaje que cambie el mundo. No, eso es lo que tiene que ser. Un día en que, bueno, esa gente se echa papelillos encima y dice, oye, qué bellos somos, y ya está. Y uno también disfruta de, oye, pues a mí me gusta más tal película, me parece que la dirección de arte de Barbie era mejor que la otra. Bueno, eso es mi parecer. Pero en este mundo en el que estamos las compañías supuestamente tienen que hacer un super statement, una super afirmación el día de la mujer. Y en realidad no. En realidad hagan un pequeño gesto para eso. Tú sabes que sí voy a criticar. Venevisión, el día de la mujer, sacó un reel, una edición de video en la cual ponía luchadoras. Y entonces uno espera que te coloquen unas fotos de una venezolana que sacó un emprendimiento desde cero, una venezolana que llegó a la NASA. Una, no, no, un video de una actriz, qué sé yo, mi milazo en una novela diciendo, bueno, yo le he hecho pichón, yo le he hecho pichón, vamos a vender eso. Y luego otra que llega como otra mujer en otra novela que llega con un maletín y luego ponen trabajadora y lo mismo. Mujeres de telenovela. Y tú dices, coño, tú tienes un departamento de información que debe tener allí unos cuantos videos de mujeres venezolanas que han dejado el nombre de la mujer en alto o han tratado el tema de la mujer. ¿Cómo vas a sacar? O sea, las únicas heroínas que fuiste capaz de conseguir son las que viven en tu ecosistema ficticio de telenovelas. No fuiste capaz de ir a buscar unas mujeres verdaderas, deportistas que sobran, científicas que sobran, luchadoras por derechos de todo tipo que sobran. Entonces, como les digo, que me parece que las compañías la pegan cuando hacen este tipo de cosas, como lo que hizo la cervecera Molson en Canadá, de este es nuestro gesto, no tratemos de hacer una cosa gigante, del mismo modo que en el Oscar uno espera que ven un discurso de Mahatma Gandhi o un discurso de Martin Luther King. Bueno, de esa misma manera me parece astutísimo que en Benevisión, que tienen un departamento de prensa, de información, un archivo, hubieran hecho eso. Y ojo, apunto a Benevisión porque no vi lo que hicieron los demás, porque Benevisión está colocado en la radio cuando transmito de 3 a 5, está colocado en la radio para ver cuando entra cadena, siempre se tiene algún canal nacional por si uno se le pasa. Esa es la razón. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer una cosa sencilla ahorita. Vamos a hacer el menú. Menú, fíjate, yo les dije que les iba quizás a leer algunas cosas que dijeran los de Twitch. Antes de leer el menú, aquí hay alguien que me dice, se le pide a los actores vainas que no se le pidan a los políticos. Bueno, también a veces los actores se los abrogan y los que trabajamos en medio nos los abrogamos y ese es nuestro error. De eso voy a hablar en el extra. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar un comentario que me colocaron debajo del reel que hice sobre el apagón nacional. Y en ese reel, bueno, hago un chiste sobre el apagón y empieza alguien, no puede ser que hagas un chiste sobre algo que generó muertes de tal, del otro, de tal. Bueno, no voy a hacer chistes sobre la lluvia porque también hay, está bien, mala comparación porque la lluvia no es generada por el hombre. Pero no voy a hacer el chiste sobre el autobús porque hay autobuses que matan gente. Es decir, a ver, primero esa es mi manera de lidiar con la locura de vivir en el país en el que vivo, de estar aquí en Karakistán presente. Pero segundo, me encanta que hayas dicho esto aquí en el chat de Twitch, de que se les pide a los actores cosas que no se les pide a los políticos. Y se los pide a influencers, se nos pide a los comediantes, se les pide a todo el mundo y se les abroga la responsabilidad por tus chistecitos. Ah, porque eso era lo que decía al final, por mis chistecitos es que está lo que está ocurriendo en Venezuela. Con todo el cariño que te lo dije en ese momento, si ustedes le pidieran, le exigieran con esa vehemencia a quienes tienen las responsabilidades, como se le exige a quienes no tenemos las responsabilidades y cuya única responsabilidad que tenemos es hacer reír a la gente y la gente se rió del bendito río, y vayan a verlo si les da la gana en mi Instagram. El mundo sería distinto. Pero ese postureo moral de llegar y decir qué bueno soy, porque mira cómo critico esto, mira, de verdad, anda a la... ¿Sabes qué? Vamos a hacer el menú. Esto es el menú de lo que vamos a conversar el día de hoy y vamos a arrancar con algo light, aunque sea cerveza canadiense en el Día de la Mujer. Y ya que estamos hablando de publicidad, Biden entrompa su edad en un nuevo comercial. El discurso de Biden y la ley de la cafeína también deben ser discutidos, al igual que la respuesta de los republicanos, que me van a perdonar, pero Zaina fue sacada de una película de terror. Y la de Trump ya está siendo capitalizada por los demócratas. Mi ley y las redes. ¿Estamos ante el momento en que los trolls finalmente llegaron al poder? Olimpiadas matemáticas por género. Claro, suena completamente lógico, gracias a quien me envió este caso desde España. Y ya que estamos en España, ¿cómo va Sánchez, gente? Ahorita que se puso a pasar esa ley de amnistía tan forzada. Cuando te quedes sin internet por los hooties, no llames a los gringos. El Pentágono dice que no nos han visitado extraterrestres. No tenemos tecnología extraterrestre, pero también encargó un detector de tecnología extraterrestre. Tu carro te anda sapeando con tu seguro y tú lo dejas. 180.000 mujeres marcharon en México. Portugal pone sus miras en la derecha y en la derecha derecha. Apple anda jugando con la Unión Europea. Cositas para sonreír también hay, no se crean. Y en la ecología precisamente. Y no, no es un pitillo nuevo de bambú. Hay un robot que entrena, viéndote y aprende más rápido que un empleado. Pero hay científicos que insisten en que los robots solo nos quieren ayudar. Dos puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en Rusia. Hasta los Estados Unidos no sabe si tendrá electricidad en unos años y es culpa tuya. Las hermanas afganas de las que hay que hablar en estos días. A TikTok le puede llegar su hora en Estados Unidos. El Papa mete la cuchara en Ucrania. Lo que hizo Taylor Swift en Singapur sí tiene nombre y en el extra. Lo lograron. Lo lograron. Hoy voy a hablar de política. Esto es... Aburrido. Bueno, vamos entonces a arrancar este aburrido. Ya les dije dónde voy a estar. Ya comentamos el TikTok. Y sabes qué, iba a hablar directamente sobre Biden. Pero primero quiero comentar, recomendar esta noticia de dos hermanas afganas que están desafiando al Talibán cantando debajo de la burka. Esto lo tienen en BBC. Sí, recuerden que los links para esto están disponibles para la gente de Patreon. Están disponibles en Spotify. No están disponibles aquí en YouTube para los que lo estén viendo en YouTube. Porque, bueno, porque colocar links en Google tiene sus riesgos de que te digan, mira, pero este link que estás colocando aquí es un link sospechoso. Y bueno, generalmente yo coloco la BBC. Yo coloco al Yacira. Yo coloco el Washington Post. El New York Times. Hay algunos medios de derecha y no sé de dónde sacan eso. Pero el caso es que, para los que conocen lo que ocurre en Afganistán, el Talibán tiene impuesto una ley islámica. Y hay un movimiento de canto en las redes sociales llamado La Última Antorcha. Vamos a cantar, pero esto nos puede costar la vida, dice una de las dos hermanas en un video grabado antes de comenzar a cantar. Y es un video que se publicó en el 2021, poco después de la toma del poder de los talibanes, y se volvió viral en Facebook y en WhatsApp. Y estas son dos hermanas que dicen que, además cantan con la burka completa, y dicen que nunca hubieran cantado ni hubieran compuesto un poema. Esto es lo que los talibanes nos hicieron. Y describen esta burka completa, la más cerrada de todas, que como una jaula móvil en la cual ellas se dignan a cantar. Cantan inclusive poemas de la fallecida Nadia Anjumann, que escribió poemas en protesta en el año 96, diciendo, ¿Cómo puedo hablar? Y díganme si no hace eco esto en la sensación que uno a veces experimenta hablando de su propio país. ¿Cómo puedo hablar de miel si tengo la boca llena de veneno? Ay, mi boca está destrozada por un puño cruel. Ay, por el día que rompa la jaula. Libérate de este aislamiento y canta con alegría. Bueno, las mujeres han empezado a compartir esto. Otras las han imitado. Y ella, una de las hermanas, dice, esta burka es como una piedra que los talibanes arrojaron a las mujeres hace 25 años. Y lo hicieron de nuevo cuando regresaron al poder. Queríamos utilizar el arma que ellos usaron contra nosotras para luchar contra sus restricciones. Bueno, ¿qué han hecho estas mujeres? Estas mujeres se han lanzado a hacer estos videos, mandarlos anónimamente, aprovechando que la burka les da anonimato. Y les permite ocultar su identidad. Y los estudiantes afganos que viven fuera del país grabaron una versión en el escenario del auditorio de su escuela y los han empezado a replicar y a mover. Esto para darle otra cara a la conversación sobre la mujer que, desde el viernes pasado, es importante tener. En realidad hay que tenerla siempre, pero se escoge un día como para que no quede excusa para no hacerlo. Y la respuesta del Estado ha sido, nuestros padres se asustan cada vez que leen, perdón, la respuesta del Estado ha sido, sabremos cómo quitarles las lenguas. ¿Ok? Han recibido amenazas en redes sociales que dicen esto, sabremos cómo cortarles la garganta. Entonces, mientras mucha gente es súper valiente en unas redes sociales, en un absoluto anonimato, para no tener que responder por a quien ataquen, a quien vilipendien, etcétera, hay personas que verdaderamente necesitan del anonimato para decir lo que tienen que decir. Tu pelea es hermosa, le cantan ellas a las manifestantes en Afganistán, tu grito femenino, eres mi imagen rota en la ventana. Muy bien, ahí los dejo con eso. Como siempre se los he recomendado, una de las cantantes más famosas de Afganistán, Farida Mawá, dice que tarde o temprano, si suben al escenario, caminaré con ellas, aunque tenga que usar un bastón. ¡Suscríbete al escenario! Ahora sí, el discurso del Estado de la Unión generó una polémica interesante. ¿Por qué? Bueno, porque la gente esperaba un Biden de nuevo apagado, un Biden, como ha salido, pues que parece una aspiradora robótica, moviéndose de un lado para el otro, que no sabe para dónde va. Y yo siempre había dicho que, bueno, siempre he dicho que me parece que es una locura que este hombre sea el candidato. Esta gente decidió que él es el candidato. No sé qué les hace pensar que puede ser un buen candidato. Estoy de acuerdo con lo que dice Bill Marks, que él puede gobernar, lo que no puede es ser candidato porque la gente quiere vigor. Y había dicho que este hombre había que doparlo. Este hombre había que darle algo. Seis, one shot de, no sé, de Red Bull, mezclado con la medicina esa para la gripe que toma Trump. No sé, algo había que darle. Bueno, al parecer se lo dieron, se lo dieron y vamos a ver la descripción que hace del State of the Union, The Atlantic, que es un artículo que hace David Graham. Y en este caso voy a tener que leerles desde el subrayado que hice. Porque, bueno, porque había un paywall que no tuve la astucia cuando encontré finalmente el artículo de poderlo vencer, ese paywall. Pero dice que, inclusive, sin meter otras cosas, nos dice el autor, este State of the Union fue el más inusual que se pueda recordar. Y hay dos razones. Primero, Biden está en este momento al frente de una economía que se describe como fuerte, pero los votantes sienten que no es tan fuerte. Y aquí hay que decir que yo no estoy allá. Lo que yo recibo de ustedes en el Patreon, de la gente que se comunica conmigo, es, bueno, sí, puede haber un empleo que nunca ha habido, pero lo que cuesta la comida es lo que cuesta la comida. Lo que cuesta la gasolina es lo que cuesta la gasolina, y eso no ha bajado tan rápido como han bajado otras cosas o como se ha desacelerado la inflación. Porque una cosa es que se desacelera la inflación, otra cosa es que los precios vuelvan a un estado anterior, y eso no está ocurriendo. Tuvo que vender su economía sin que pareciera que no se da cuenta de las preocupaciones de la gente. Y lo hizo. Honestamente lo manifestó. No sé cuán efectivo, pero manifestó, yo sé lo que está pasando. Claro, colocó muchas de las culpas en el hecho de que las corporaciones están, y lo están haciendo, muchas de ellas lo están haciendo, aprovecharon la subida de la pandemia y luego no bajaron. Y otras están haciendo lo que se llama shrink inflation, que es reducir la cantidad de lo que te están dando, pero vendértelo por el mismo monto. Ojo, aquí el punto clave para muchos es que todas las dos o tres o cuatro grandes compañías de víveres en Estados Unidos de comida han reportado en el último cuero del año pasado ganancias récord. Entonces no es que tienen que subir los precios porque si no quiebran. Hay una carga allí, pero la pregunta como siempre, que esto que se llama aburrido y por eso se llama aburrido es cuánta. No es tirarle toda la culpa allá, pero ciertamente hay una responsabilidad. La otra cuestión que hacía que este fuera un State of the Union, oyeron ese guamazo que le di al micrófono, pero qué bestia. La otra cuestión que hizo que este State of the Union, que este discurso fuera tan importante, es que este hombre está en una carrera presidencial contra un expresidente. Es la primera vez que eso ha pasado en un Estado de la Unión. Y eso le obligó a tocar el asunto de cómo voy a manejar a mi predecesor. ¿Por qué? Bueno, porque Obama llegó a mencionar, mira, esto fue lo que yo recibí, pero tu predecesor ya no está de candidato. Mientras que este hombre, cuando habla de su predecesor, está hablando también de su contrincante en las próximas elecciones. Y así le llamó durante, en doce ocasiones, por lo menos, mi predecesor. El Estado de la Unión es fuerte y se está volviendo más fuerte, dijo Biden, dándole un hueco a la fórmula tradicional. Trató de convencer a los escuchas que las cosas están mejor de lo que ellos sienten o escuchan. Y aquí es donde está el gran rollo, que es la percepción. Si yo percibo que las cosas están mal, para que tú me saques de esa percepción, tienen que ocurrir demasiados factores. ¿Por qué? Porque esa percepción, además, alimenta otros elementos de mi visión del universo. Si yo creo que Trump era el hombre y tú no, y me fue mal, aunque me empiece a ir bien, voy a seguir sintiendo que el hombre que me hizo sentir mejor fue Trump. Si yo tengo una particular situación por el momento en el que estoy en mi vida, de salud, de lo que sea, y hay una ley que me afecta terriblemente, que tú no has cambiado, el hecho de que tú anuncies todo lo que has logrado, poniéndole un tope al precio, que es impresionante que de verdad nunca se hubiera colocado un tope al precio de la insulina en Estados Unidos con la cantidad de diabéticos que hay en esa vaina. Y además por el precio que se estaba vendiendo esa locura. Eso me llamó poderosamente la atención. En todo caso, él dice, el pueblo americano está escribiendo la historia de resurrección más importante que nunca se ha contado. Y yo voy a contar esa historia. Yo heredé una economía que estaba al borde del colapso y nuestra economía es en este momento la envidia del mundo. Y lo es, si uno revisa lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando en Francia, en Alemania inclusive, uno ve que la macroeconomía estadounidense está mucho mejor. Ahora, como está la vida de la estadounidense, eso es otra cosa completamente distinta. Nuestra economía en este momento es la envidia del mundo. 15 millones de trabajos nuevos en tres años. Eso es un récord. Castigó a Trump y a los miembros del Congreso por querer ocultar la verdad sobre la insurrección del 6 de enero y los acusó de patriotismo hueco. Y esta frase le quedó bien. No puedes amar a tu país solamente cuando ganas. Lo atacó además a Trump por su retórica anti-inmigrante y dice, a diferencia de mi predecesor, yo sé quiénes somos como estadounidenses. Y esto es una de las cositas en las que no puedo dejar de darle razón. La crítica de Trump a NATO, a la OTAN, e inclusive decir, do whatever the hell you want a Putin. Decir, bueno, si esta gente no paga, yo voy a dejar que Putin haga lo que le dé la gana. Es de una irresponsabilidad absoluta. ¿Por qué? No es que yo sea un gran pana de la causa ucraniana. Pero si usted ha estado siguiendo este aburrido, usted sabe que hay un expansionismo muy particular de ciertos autoritarismos. A mí me llama poderosamente la atención que la gente que me defiende a Putin y escudriña en la historia y esta forma de Putin de contarla, se le olvida a Navalny. Se le olvida que este es un tipo que hace lo que hace con cualquiera que se lo ponga dentro y fuera de su país. Y quiere creer que sí hay una justificación moral para lo que está ocurriendo en Ucrania. Que Zelensky también tiene sus rabitos de paja. Pero claro, si esto es aburrido, aquí no vamos a condenar a nadie absolutamente. No, esto es... Ya yo sé lo que están pensando. Guavineo no es guavineo, es que la vida está llena de putos grises. Sin embargo, este es uno de los grises más oscuros que hay, el caso de Putin. Y esa cita de Biden hacia Trump, citarlo cuando dijo, do whatever you want, tiene poder, tiene razón. La acotación que hizo sobre el orgullo de Trump en haber sido parte de revocar la ley que existía en la nación con respecto al aborto, es algo que contestó diciendo, las mujeres no son personas que carecen de poder electoral o de poder político. Y usted se va a dar cuenta cuán correctos, o sea, cuán fuerte es ese poder. Y aquí hay quienes me dicen desde Estados Unidos que sienten que lo único que tiene Biden es, yo les voy a devolver el derecho a la suspensión del embarazo. Creo que trató de mostrar que había más. Y tocó el tema, tocó el tema de su edad. Mis queridos estadounidenses, el problema que tenemos no es cuán viejos somos, sino cuán viejas son nuestras ideas. Odio, rabia, venganza, retribución están entre las ideas más viejas. Y no puedes liderar América con las ideas, con ideas antiguas que solamente nos llevarían al pasado. Y obviamente se está refiriendo a una tendencia importante que hay en Estados Unidos en este momento, sobre todo en la gente que ha apoyado a Donald Trump, que es el aislacionismo. Esa postura de que nosotros debemos volver a mirar hacia adentro. Ciertamente, hay acciones que tomó Trump con respecto a China que fueron favorables, que tomó Biden y continuó con el tema de los microchips que fueron favorables. Y yo creo que eso no se le puede quitar a Trump. El hecho de entender, bueno, nosotros no podemos seguir cediendo en una cantidad de espacios del comercio internacional. Pero el aislacionismo no va a ser más que llevar a un retroceso económico. Y ya vamos a conversar de eso más adelante con otros artículos que vienen por ahí. El caso es que vamos a ver si esto es suficiente. ¿Cuánto está Biden enfocándose en su tema de su edad? Bueno, escuchemos. Primero vamos a ver un pedazo del State of the Union donde les habla sobre la ley de inmigración y les contesta bastante energético a los republicanos cuando les dice ustedes no quisieron aprobar la ley. Ahí vemos a el autor y a Biden hablando de una ley que se había logrado entre conservadores y demócratas para enfocar el tema de la frontera y lo echaron para atrás los republicanos. ¿No crees que eso? ¿Oh, no te gustas esa ley, ¿eh? ¿Que los conservadores se juntaron y decían que era una buena ley? ¡Eso es increíble! Esa parte de la ley va a contratar 1,500 agentes de seguridad y policías y 100 juegados de inmigración que ayudan a arreglar el desplazamiento de dos millones de casos 4,300 más policías y nuevas políticas para que puedan resolver casos en seis meses bueno, ahí oyeron a Biden ese hombre está no sé lo que está tomando pero si el hombre no gana la presidencia que por lo menos promocione el producto que está tomando y no vengan con que Trump no toma nada porque Trump también toma su estimulante yo no veo ninguna persona en sus sanos vicios se metería a esa edad en una carrera de esas si no está dispuesto a autodoparse o automedicarse de alguna manera alguna anfeta alguna cosa hay que tomar pero el tipo estuvo en su su momento importante estuvo en su en sus cabales contestó varios momentos y con respecto a esta ley en particular había dos enfoques uno que decía que todavía dejaba entrar demasiada gente y por eso la rechazaron pero el otro es que Trump le pidió a su gente que no votaran por esa ley ¿por qué? porque necesitan que el tema de la migración sea el centro de la campaña como fue parte de la campaña en Portugal de la cual vamos a hablar ahorita de quienes ganaron allá como ha sido parte de la campaña en Italia como ha sido parte de la campaña en Alemania y este es un chivo expiatorio muy particular primero porque ya sabemos que la migración va a continuar no solamente por las diferencias económicas sino hasta climáticas la gente va a migrar a lugares donde se pueda vivir pero además porque en términos numéricos por ejemplo Alemania Italia etcétera claro hay que ver qué tipo de migrantes pero necesitan renovar su juventud porque la gente no está teniendo chamos y parte del éxito de Estados Unidos económico en este último año frente a lo que está viviendo Europa ha sido China incluida ha sido precisamente que la migración siempre ha mantenido una renovación de la fuerza laboral obviamente el que se aprovecha del migrante ilegal para bajar los salarios y que afecta al estadounidense también es responsable de parte de ese rechazo a la inmigración y obviamente también hay casos como el caso aislado de un venezolano que ataca a una mujer y entonces colocan todo el acento de que fue un migrante cuando tú ves estadísticamente como ocurre también con la violencia afrodescendiente cuando tú colocas la estadística y la miras en frío es menor al problema que estás teniendo si tienes un problema de law and order es de otra índole y hasta San Francisco una ciudad hiper woke hiper liberal se lanzó esta semana la de recojo a todos los indigentes mandamos toda esta gente al psiquiatra a donde haya que mandarlo pero hay que y ha empezado a verse a revivir calles que estaban tomadas por indigentes entonces son problemas mucho más complejos pero a la hora de vendérselo al electorado migración es el perfecto chivo expiatorio es el perfecto chivo expiatorio porque es el otro el que te robó el trabajo es el otro el que está asesinando no somos nosotros y recordemos que Trump utilizó la muy infeliz frase de vienen a envenenar nuestra sangre y apelar a la parte más baja del espíritu que es la de la pureza racial o de la pureza de un pueblo en particular es un golpe bajo pero bueno yo sé que hay mucha gente que apoya a Trump que están allá afuera a mí no me gusta perderlos en el pecho me gusta tener esta conversación con ustedes saludo Faki yo sé que me estás escuchando y yo sé que ese es tu hombre y yo sé que yo no estoy allá para percibir el verdadero impacto económico de de lo que alega Biden Biden alega tenemos un récord histórico somos la envidia de mucha gente pero eso hay que verlo en función de ajá y los precios de la gasolina y los precios de la comida también hay que decir aquí ven como yo le meto de todo ven como me encanta que vayas a echarle la culpa al empresariado yo sé yo sé pollito comunista yo sé que te alegra pero si hay que reconocer que también hay una parte interesante de toda esta situación económica y es que las compañías petroleras en Estados Unidos y las compañías de alimentos en Estados Unidos todas reportaron ganancias récord en el año pasado o sea que la subida de precios no es precisamente por que si no quebramos ¿verdad? aquí hay un factor aquí hay que ver varios factores y también me llamó la atención que tocar otra vez el shrinkflation ahora vamos con con el el discurso de Biden un poquitico más y se sabía todo lo que implicaba esa ley hay un momento en que Marjorie Taylor Greene le menciona precisamente a la persona que fue asesinada por un venezolano y y él saca una placa que dice si yo estoy consciente de quien es Lincoln Riley una mujer que fue asesinada ahora hay algo importante de lo que acaba de hacer Biden allí she was killed by an illegal los demócratas no utilizan la palabra ilegal aquí Y jugó Biden en la retórica del otro. Existen los ilegales, según Biden. Los nombró. Los demócratas no utilizan ese término. Y no utilizan ese término porque para ellos no hay ilegales. Hay personas que están en un proceso particular de entrada, pero no son ilegales. Y esto es sumamente importante porque el uso de ciertos, y aquí vamos a utilizar la palabra ciertas etiquetas en oratoria, es clave. Es sumamente importante porque es lo que determina si estás hablando para un lado o para el otro. Si tú estás hablando de prostitución, tú estás hablando en contra de ella. Si tú estás hablando de trabajo sexual, tú estás trabajando a favor de que se regule el trabajo sexual. Bueno, si tú hablas de ilegales, estás reconociendo que hay una gente que entra ilegal en todo el asunto. Y eso me pareció, en todo caso, un detalle que no se puede dejar de lado. Así que vamos, dentro de esta misma noticia de Biden, a ver la cuña que sacó. Una cuña que sacó riéndose de sí mismo y riéndose del tema de la edad. Y ustedes me dirán qué opinan. ¡Gracias! Ok, uno diría aquí se acabó el mensaje, pero resulta que ahora hay mensajes políticos con extra créditos. ¿Puedo hacerle un más take? ¡Gracias! Estoy muy joven, energético y hermoso. ¿Qué hago esto? Está bien, se ríe de sí mismo. Creo que es sabio, creo que es importante reconocer que la gente se está preguntando, hermano, usted tiene la energía, usted tiene cómo llevar esto adelante, usted está en lo que tiene que estar y el tipo está respondiendo. Que nos guste o no, el tipo es otra cosa. A mí particularmente el tonito, me parece como un tipo jalando bolas para que la tipa que la lleva diciendo 32 años, no quiero ir contigo al prom, vaya con él al prom. Hay algo allí que no... Pero quizás tiene que ver con que ya ha sido contagiado por esta necesidad de troles. ¿Cuál fue la respuesta de los republicanos? Bueno, esta fue la joven republicana que generalmente los republicanos escogen en este momento para mostrar sus nuevos talentos. Y esta fue la pana que contestó. Pensar sobre lo que el sueño americano puede hacer en solo una generación, en solo una vida. Es realmente emocionante. Pero, ahora mismo... Ok, tengo miedo. Tengo miedo. O sea, si ustedes la ven en la cocina, tengo miedo. Nuestras familias están en dolor. Pero es el tono de actuación de la pana que fue como a little bit too much, a menos que esto sea lo que funcione con la gente. De nuevo, hay que ver cuál es la audiencia. ¿Quién está viendo esto y dice... Oh, it's true, it really hurts. Bueno, entonces, ¿qué sé yo que estoy aquí en Karakistán hablando de esto? Ok, too much. Vamos a ver cómo reaccionan inclusive medios de derecha. Miren cómo reaccionan medios de derecha. En este caso, ¿cuál es cuál es este medio? Ya lo voy a decir. Y que Dios continúe a bendecir a estos Estados Unidos de América. Ok, este silencio son los comentaristas que estaban viéndolo en shock. En un canal medio de derecha de Estados Unidos que estaban esperando que esto fuera como que su gran propuesta. Y como ya vienen frustrados porque todos esperaban que Biden estuviera mal, y hay que decirlo, la mayoría de los medios de derecha en Estados Unidos, los medios republicanos, les pareció que Biden estuvo muy gritón. Y dice, bueno, papá, tienes un año y medio, dos años diciendo que el tipo de vaina se le escucha. Ahora que lo escucha es que es muy gritón. Pero aquí viene la respuesta de estos comentaristas. Por favor, quienes me están escuchando, tengan paciencia, porque el silencio en el que están es de shock. Están callados en shock. Lo peor que tú puedes decir. Yo creo que ella debe ser buena gente. Estoy seguro que ella es buena gente. Pero. Y aquí la mujer está dispuesta a decir, but. Ok, todo lo que hay sobre eso está mal. Para una noche como esta. Se esperaba algo más astuto por parte de los republicanos. Honestamente, había huecos por donde entrarle a ese discurso de Biden. Había huecos por donde entrarle. Y creo que en ese sentido, la pana que escogieron, yo lo vi completo, dejó caer la pelota. Se fueron por el lado completamente emocional. A menos que, vuelvo a repetir, yo soy el loco que necesito un mínimo de argumentos. Y todo tiene que ser esto ahora. Todo tiene que ser trolls y drama queens. Y de los trolls y drama queens, vamos a hablar. Pero, yo solamente tengo que recordarles, para los que se están quedando para el Patreon, que ya viene todo eso. Y que el jueves, ahí estando en PISPA, estoy con Reinaldo Guevara, Gordy Balbero y Carlos Luis Medina. El 21, el 20 estoy en San Antonio. El 21 estoy en Maracay. Y del 23 de abril a el 3 de mayo, 4 de mayo, voy a estar en España y en Francia y en Alemania. Así que pueden ir buscando esas entradas. Pero, esto es lo que yo siento. He pasado por un vaivén emocional hasta llegar hasta aquí, para hablar de política. Así, con P minúscula. Y no estoy hablando como analista, porque yo de milagro puedo comentar sobre estrategias comunicacionales, ni tampoco como extremista. No esperen de mí, aquí, más insultos que los que ya se dedican grupos de lado y lado. Yo lo que tengo son dos sensaciones. Tan fuertes que me he pasado días preguntándole a otras personas si sienten lo mismo que siento yo. Y el resultado de mi micro encuesta, que sé que el valor estadístico que tiene es cero, es o no estoy loco, o mi pequeño círculo de interlocutores está tan loco como yo. Porque nadie me ha dicho, la verdad es que yo no siento eso que sientes tú. ¿Cuál es esa primera sensación? Porque son dos. Voy con la primera. ¿De verdad hay gente dentro de esto que llamamos la esfera política venezolana, que se sorprende, sorprendió, o indigna, indignó, por la convocatoria de elecciones y las condiciones anunciadas? O sea, yo sé que esto no es una sensación, es una pregunta. Pero es más asombro que pregunta. Es decir, es asombro ante el asombro que otros expresan. Dicho todavía más claro, ¿cómo diablos hay gente que observa, comenta, se reúne, le pagan y todo para analizar política que, apenas salieron las condiciones, se volcó a expresar su descontento, asombro, sorpresa? Tú me tienes que estar jodiendo. Bueno, ya, no me voy a alterar. Voy, para que tengan claro por qué me tengo que controlar. Hace tres años, yo abandoné la observación de la política con P pequeña, por mi salud, por los míos, y porque ya no me interesa que me cobren cuentas ajenas por andar cerca de círculos de idiotas. Y ojo, cuando los llamo idiotas, estoy siendo generoso en muchos casos. He dicho que no me voy a alterar, pero no puedo. Ustedes me dirán, pero bueno, Briseño, ¿a ti te parece justo qué? Y yo les diré, esto no tiene que ver con lo justo, con lo moral. El juicio moral lo sabemos ya desde hace años. No le hacen falta más evidencias. Esto tiene que ver con que tú ya sabes quién es el otro. ¿Cómo le dices a un venezolano que está concentrado en subsistir? A un venezolano que aún le queden ganas de resistir. Oye, vale, esto me dejó loco. ¿Viste lo que hizo el otro? Esto no puede ser. ¿Cómo se lo dices sin que se te caiga la cara de vergüenza? Y entiendo, yo entiendo que en términos de vocería hay que dejar sentado todo esto para que la prensa internacional lo reseñe y diga que los factores de oposición manifestaron que esto viola, ta-ta-ta, tu-tu-tu, ta-ta-ta. Ok, chévere. Pero ahora les voy a explicar mi segunda sensación. Y esa segunda sensación es la que me impide pensar que este asombro no es solo una cuestión de vocería. Esta denuncia no es solo una cuestión de vocería. Algo pasa allí. La segunda sensación es hartazgo. Sí, hasta uno que ha conocido a estos individuos de cerca, que los ha apoyado. Cuando además uno como comediante lo que tiene es que mostrar las contradicciones de todos lados sin ningún afecto y que dé risa. Sí, incluso uno mismo, pues se puede hartar otra vez. ¿Y por qué otra vez? Porque ocurrió lo que estaba cantado desde hace meses como una posibilidad real. En lo que el padre Arrusa, mi profesor de lógica en la católica, llamaba Futuribles, y en lo que los estrategas llaman escenarios. En pocas palabras, que se van a hacer elecciones. Y el gobierno no ha cedido a las presiones de habilitar la candidatura de María Corina. Esto ocurrió. Está ocurriendo. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Reunirse a puerta ultra cerrada desde hace meses para calcular con la misma precisión que tu adversario, sin mostrar grietas públicas, qué se iba a hacer en este y otros escenarios? No. Lo que yo he visto es repetir la fracasadísima estrategia de salir todos en sus redes, en los hemiciclos de sus gobernaciones, en entrevistas, a exponer sus semipropuestas, sus inquietudes, a ver cómo calan en la audiencia de las redes sociales, que por cierto no son ni de vaina el país. En un concurso de quien dice más duro, sería una mezquindada. Este es el momento del pragmatismo. Y mi favorita, la de, hay que dejar de lado los egos en este momento. ¡Coño! ¿Tú sabes cómo se dejan de lado los egos? Bueno, vamos a comenzar por soltar micrófonos, teclados celulares, y enciérrense en un cuarto a dar una señal de que han aprendido algo en la puñetera vida. Y no, yo no voy a ser el que le diga a nadie si es que hay que casarse con él hasta el final, o que me parece que habría que, porque yo no me metí en esto de ser líder político, y hace tres años que renuncié siquiera a ser líder opinático, como me hubiera llamado mi profesora de opinión pública, la malvaza. Pero hasta este payaso que está aquí, sabe que estas sensaciones, este asombro ante el asombro, este hartazgo ante el jueguito de declaraciones que sabemos por dónde viene de cada lado, no es gratuito. Esto viene de verlos hacer lo mismo desde hace décadas, décadas. Reaccionar, discutir, mostrar sus grietas públicamente, y dejar en claro que más que propuesta de país, esto se trata de a quién vamos a proponer como respuesta A, reaccionar. Si efectivamente hay esa mayoría, si efectivamente hay esa mayoría, y este es el momento en que el que siente que se repite soy yo. Digo, si las encuestas que sacan son las que son, entonces hay una masa como yo dispuesta a votar que se merece un poquito de respeto. Yo agradecería que tuvieran una curvita de aprendizaje, un mínimo de, no, o sea, un refrescamiento de guión, por lo menos. Y si usted me está escuchando, o se leyó esto en mi newsletter, dígame si estoy loco. O sea, si yo y el pequeño círculo de gente que sentimos esto, estamos locos. Porque me vendría bien que alguien me sacara de la duda si esta película yo la he visto antes, incluso si este artículo yo lo he escrito antes. Hasta la próxima vez que podemos y podamos encontrarnos. Aburrido. Aburrido.